¿Qué es el pueblo afroamericano? Las virtudes y sus defectos. Es impresionante. Y es más impresionante que el último capítulo. Empieza narrando que su primer hijo, preocupado por todo lo que iba a tener que enfrentar como negro, se le murió al año ocho meses. Y se le murió porque ningún médico blanco quiso tratarlo, porque era negro. Y no encontró un médico negro. O sea, una prueba de esas debe ser durísima, que se te muera un hijo, pero más en ejes de la chingada de esas de un racismo feroz, infame, esos seres humanos. Le comentaba yo a Emma que estos temas a mí me interesan mucho. No porque esté yo volteando solamente hacia Estados Unidos. Tú le cambias negro por indio, por indígena diríamos hoy, afroamericano diríamos hoy, indígena, negro, indio, como se les decía peyorativamente. Y es la misma historia. Pueblos 300 años esclavizados el nuestro, 200 el pueblo negro, que de repente son liberados, entre comillas, y que vuelven a ser sometidos en servidumbre. Y que levanten cabeza con una desventaja absoluta, cultural, económica, política, de desprecio, de sometimiento, de ser tratados no como seres humanos. De justificar su pobreza, su opresión, son mugrosos, son ladrones, son deshonestos, son holgazanes. Esa es la lógica. Y por supuesto que puede haber esas características, no solo en los pueblos oprimidos, también en los opresores. Pero ¿qué otro resultado va a haber frente a la falta de oportunidades? Se te cierran todos los caminos. Y donde la decencia, la honestidad, los valores, son un lujo que difícilmente te puedes dar. Frente a una competencia feroz y la lucha por llevar el alimento a tu casa. Es muy fuerte el libro, muy fuerte. Tengo muchas cosas subrayadas que les compartiré. Muchas cosas. Pero esta parte es desgarradora porque, además de que es una historia verdadera, el tipo te ha venido dando durante 200 páginas una muestra de su enorme talento, de su enorme conocimiento histórico, humano, filosófico. Es un libro muy fuerte y que cierre con la muerte de su hijo. Hijo, la chingada, qué grandeza de ser humano. Porque podría quedar atrapado en la amargura, en la rabia legítima de que te haya muerto tu bebé de un año y ocho meses porque no quisieron atenderlo debido a que era negro, debido a que era indígena. Las leyes de reforma, uno de sus argumentos fuertes era que ya muertos, el camposanto, como le llamaban, al cementerio, estaba en manos de la iglesia y si no pagabas no te lo enterraban. Y la creencia de nuestro pueblo, que es profundamente religioso, igual que el pueblo afroamericano, profundamente religioso, de ahí se agarró. Hoy entiendo mucho de por qué mi abuela, que era indígena, era profundamente religiosa. Yo ahora entiendo la razón. Porque es una esperanza frente al sufrimiento, frente a la injusticia, frente a la impotencia, frente a la barbarie que enfrentas permanentemente. La esperanza de que vendrá la justicia después de la muerte. La esperanza de un mundo mejor que en este mundo es imposible. Mi abuela indígena, pobre, huérfana, mujer, enfrentó todas esas puertas cerradas. Todas esas puertas cerradas. De ninguna posibilidad primaria terminada, punto. Punto. Entonces, es muy cabrón. Y redobla, para mí, esta lectura, mi compromiso. Hace rato no debía aguantarme. Debía haber llorado sin más, pues estaba ahí, solo. Porque se remueven muchas cosas de injusticia, de desprecio, de racismo, de descalificación, que es muy fuerte. Muchos de los que hoy defienden el regreso de la corrupción, algunos los entiendo, no han sufrido. Al contrario, han sido beneficiarios de este sistema de opresión. Pero, gente, también lo entiendo, sobre todo con la lectura de este libro. ¿Cómo alguien puede perder la esperanza? Puede perder la dignidad. Puede perder la rebeldía al ver que no hay manera. Aunque hoy hay todas las condiciones para poder ejercer la libertad. Es obligado, obligado a tomar partido, obligado a asumir la responsabilidad, obligado a empujar a que se consolide esta revolución sin violencia, que mucho desprecian, que mucho descalifican, que mucho se le exige, está bien que se le exija, con el ejemplo. Con el ejemplo, porque hay una parte aquí que casi es de... de premonición o de estar viendo muy lejos. Reitero, el libro fue escrito en 1903. Algún día llegará el despertar, cuando el vijor enjaulado eran 10 millones de negros en esa época. De 10 millones de almas avance sin resistencia posible hacia la meta, alejándose del valle de la sombra de la muerte, donde todo lo que vale la pena vivir en la vida, la libertad, la justicia. Esto, insisto, tiene aquí también una leyenda en latín, dum, vivimos, vivamos, mientras estemos vivos, vivamos y luchemos para cambiar esta situación. Que aquí podrías decir, no, no es un asunto de racismo, claro que sí, claro que sí. Piensan que no merecemos, piensan que las hijas y los hijos del pueblo somos sus negros, somos sus negros, sus mugrosos. Y con un partido opresor brutal que fue el PRI y que luego llegó a Acción Nacional con el cabeza hueca de Fox como una esperanza de cambio y que lo único que hizo fue remachar las cadenas de la opresión, demostrar que no había camino, plantear y llegar a la conclusión todos son iguales, todos son lo mismo, no hay nada que hacer, la política es un asco, la política es traición, o sea, no llegar a esa conclusión perversa. De tal manera, y no dudo que saquen de contexto lo que estoy diciendo, de tal manera, desalentaran a la gente. No hay camino, todavía quieren desalentarla. Son lo mismo, son iguales, son corruptos, están vinculados al narco, representan lo mismo. Mienten, engañan, favorecen a sus familias, mienten. Todo lo que dicen es como si estuvieran hablando al espejo. O sea, nada va a cambiar en ningún lugar si el pueblo no se levanta. En ningún lugar. Aquí el pueblo se ha levantado y empuja, pero de repente cree que otros van a hacer la tarea, que lo único que tienen que hacer es votar y se acabó. Y en Estados Unidos, nuestro pueblo piensa que los consulados le van a resolver la vida, o que el gobierno mexicano le va a resolver la vida, y eso no va a ser posible. Ahora sí que hablando del pueblo afroamericano, ningún país de África, ningún gobierno de África, se metió a defender a los afroamericanos para decir respeten sus derechos, devuélvanles el derecho a votar, porque se lo habían dado a finales del siglo XIX y se los quitaron por más de 100 años, el derecho a votar. Derecho a nada tenían. Hay una parte aquí donde comenta, no, me lo voy a buscar, se los platico. Efectivamente sentarte a tomar, yo me sentaba, nos sentábamos, él y yo con María Fernanda Campa Oranga, íbamos a comer, y luego nos íbamos a su casa en una mesita, a tomar un café, a platicar, a compartir, a reflexionar. Eso es importantísimo. Y dos pueblos no pueden hacer eso, no pueden sentarse, a intercambiar puntos de vista, reflexiones, sentimientos, cultura, lecturas, nada. El pueblo negro y el pueblo blanco. La segregación brutal que se dio. No se da, o sea, él le llamó un velo. Aquí ha sido igual. O sea, cuando estos rabiosos clasistas les sale espuma por la boca porque vas a tomar un avión, porque estás en un restaurante, porque vas en un vuelo, porque ven la camioneta en la que ando, lo que están planteando es que estos no merecen. O sea, si yo fuese un tipo el prío del pan, ladrón, corrupto, hipócrita, no les molestaría que yo estuviera en el avión ni en el restaurante ni con una camioneta millones de veces más lujosa que la que traje. No les molestaría nada. Se lo comerían tan tranquilos. Pero como soy un hombre de lucha y sobre todo que asumo mi condición del pueblo, no renuncio a ella, entonces les sale esta rabia racista. ¿Qué daño les hemos hecho? Ninguno. Ninguno. A Claudio Xochitl González, eunuco, le digo, porque llevo dos años retándolo a debate. Dos años. Hoy se fue a insultar a Claudia planteando que actúa con hipocresía porque no critica un gobierno más corrupto. ¿Pero corrupto de qué habla? Es su compañero Manlio Fabio Beltrones, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cerillo, los saqueadores de este país, Alejandro Moreno. Son sus compañeros. Les hago la lista de los de Acción Nacional. Cabeza de Huevo, Ricardo Anaya, Lili Tellez. Bueno, es su candidata, Berta Xochitl Galvez Ruiz. ¿De qué me habla a ese tipo? Pues no tiene vergüenza, no tiene moral, no tiene principios, es un desvergonzado. Decía que había que, nomás le falta decir había que asesinar a los maestros cuando la reforma educativa. Ahora dicen que les preocupa la educación, farsantes. Es un falto de... No es un hombre, Claudio Xochitl González, es un remedio de hombre. Y le digo sin un arranque machista. Lo digo en el sentido estricto de la palabra. Si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todas la pierden y te echan la culpa. Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean no pagar con mentiras, o siendo odiado no dar cabida al odio y no obstante no parecer demasiado bueno ni hablar con demasiada sabiduría. Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, desastre, y tratar esos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho, tergiversada por bribones para hacer una trampa para los necios, o contemplar destrozar las cosas a las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas. Si puedes hacer un acto con todos tus triunfos y arriesgarlo todo de una vez a una sola carta y perder y comenzar de nuevo por el principio y no dejar escapar nunca una palabra sobre tu pérdida. Y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirte en tu camino mucho después de que hayas perdido su fuerza, excepto la voluntad que les dice continuad. Si puedes hablar con la multitud y preservar en la virtud o caminar entre reyes y no cambiar tu manera de ser, si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte, si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno demasiado, si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos, tuya es la tierra, si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos, tuya es la tierra, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más, serás un hombre, hijo mío, es un poema de un indio, es un poema de un indio, se llamó poeta Rudyard Kipling, este es el que le dice Alekos Panagolis a Oriana Falachi, cuando le dice tú eres un héroe que no sé qué y ella le dice no, no me digas eso, eso me me sobrepasa y entonces le dice este, no, no, le dice yo aspiro a ser un hombre y entonces le dice ella, para ti que es ser un hombre y le dice ser un hombre, ¿has leído? Sí, el poema de Rudyard Kipling, ese es ser un hombre. Si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, lo que es más, serás un hombre, hijo mío. pone alta, muy alta la vara para que tú puedas decir que eres un hombre o una mujer, un ser humano pleno y por supuesto que Claudio Xochitl González nunca va a ser un hombre. Como les he comentado en el libro Almas Grises de Filipe Clodel, hay un militar que es terrible, es terrible, es un teniente coronel, creo, yo no conozco bien, me lo platicó el otro día un militar retirado, la jerarquización es muy vasta, por cierto, y creo que el teniente coronel es antes de general, creo, pero denme por bueno el dato, nunca asciende a general porque el tipo se la juega con Dreyfus, un general de origen judío, que por ser de origen judío lo culpan de ser espía nazi, digo espía alemán porque es la primera guerra mundial y es falso, es un aristócrata francés el que le ha pasado la información al ejército alemán y lo condenan a muerte, se salva por los pelos, lo mandan a la lista del diablo y él es solidario de los pocos, hay una carta, yo acuso de sola muy importante sobre ese tema, hay un libro que se llama Historia de una histeria colectiva, se llama, no recuerdo el autor, sobre el caso Dreyfus, que es muy fuerte, el pueblo francés volcado en un antisemitismo feroz y este y en Almas Grises este teniente coronel cierra filas con Dreyfus y entonces se le cierra todo el camino ascensos militares y el tipo es terrible, es terrible, es un torturo, es terrible y alguien está hablando mal de él y el otro dice, ese militar se la jugó en el caso Dreyfus, por lo menos una vez en su vida fue hombre, ¿cuántos pudieran presumir de tanto? Ay, cabrón, qué fuerte, porque es muy fácil exigir, criticar, plantear, descalificar, señalar. Efectivamente, el pueblo migrante, los mexicanos y los migrantes en general viven esta misma situación, su cultura despreciada, su fenotipo, solo por ser latino eres delincuente, eres holgazán, y es la fuerza que ha sacado, una de las fuerzas fundamentales que ha sacado adelante los dos estados más poderosos y la economía estadounidense, California y Texas, y son efectivamente vituperados, despreciados, minimizados. Hay por aquí una parte donde dice cómo tienen que tener dos actitudes y ambas que no te llevan a ningún lado, el ser taimado, el ser hipócrita, el no demostrar lo que piensas, dice aquí, no se puede tener éxito, no se puede ser sincero ni honesto, ni se puede pretender defender sus derechos, sino que a diario se le insta ser discreto y cauto, sagaz y taimado, ha de ser adulador, agradable, soportar insultos mezquinos, con una sonrisa y apartar la mirada ante lo incorrecto, pues en demasiados casos adquiere ventaja personal en el engaño y la mentira. La paciencia, la humildad y la destreza han de sustituir en estos jóvenes negros en desarrollo al impulso, la valentía y el coraje. Esta situación no es exclusiva de los Estados Unidos sureños, acaso no es el único método por el que las razas no se han desarrollado lo suficiente, se han ganado el derecho a compartir la cultura moderna, el precio de esa cultura es la mentira. Es muy fuerte lo que dice. Su alma durante mucho tiempo enjaulada y en pequeñecida se refiere a los negros, se refiere a la esclavitud, se refiere a los indígenas, se refiere a todo pueblo oprimido, se ensancha de repente dentro de una libertad recién encontrada. Esta amargura sea natural y justificable y solo sirve para intensificarla y hacerla aún más exasperante. Les digo, es un libro muy fuerte. Claudio Xochitl, que es un eunuco, lo he emplazado a debatir sobre economía, sobre política, sobre programas sociales, sobre el régimen político, que vivimos, sobre los regímenes, regímenes a los que apoyó y se hace que la Virgen le habla. Es un tipo incapaz, es el estratega de la derecha, es el que hizo la coalición PRI-PAN-PRD, es el financiado por la Embajada de Estados Unidos para esos propósitos, es el traidor, es el... No, ni al monte llega, porque al monte tenía mucho más carácter y mucho más empaque que este tipejo de Claudio Xochitl González, o sea, tipejo, tipejo, sin moral, sin principios, güero, con H, vacío, hueco, sin palabra, sin consistencia, mentiroso, intrigante, contumás, sin valor, sin palabra, un farsante, la fuerza que tenemos es la conciencia política y el voto, así, fíjense qué fuerte es el voto, que en Argentina el pueblo solo se acuchilló eligiendo a mi ley y aquí solo con el voto abrió el camino a la transformación con el compañero presidente y lo ratificara el 2 de junio con Claudia Sheinbaum, pardo, y enfrentamos cosas terribles y entiendo que se desesperen pero la violencia no es el camino para resolver la violencia lo único que va a generar es más odio, más este, sufrimiento. Acosta Naranjo habla porque no estoy yo ahí, tan sencillo como eso, o sea, el tipo no me dura ni un segundo, lo puse en su lugar en la segunda sesión a la que asistí, diciendo lo que es un corrupto, un tipo sin principios, sin ideales, que por las migajas que le arrojan de la mesa del poder, está sirviendo a sus asesinos, a los opresores de nuestro pueblo, es un desvergonzado. Yo no voy a perder el tiempo con él, muy machito, aquí estamos, aquí estamos, váyanse sobre Xochitl, ahorita voy a hablar de ese tema. Ayer a las 10 de la noche sesionó la comisión de denuncias y quejas o algo así se llama del INE, la encabeza Claudia Zavala, una consejera que fue elegida en la época de las cuotas y entró por la cuota del PRD, según entiendo, y sigue con un comportamiento faccioso. Es notable verla con qué firmeza plantea, que le quiten los derechos a un ciudadano o ciudadana que no hizo su informe de gastos de precampaña, a veces candidatos independientes cuyo monto de gastos de tope eran 11 mil pesos y que por no hacerlo o por 300 pesos o por lo que sea o porque apareció una barda más, exige quitarle los derechos y cuando dices ese equivalente a aplicarle la muerte civil como si le aplicaras pena capital, no, no es una sanción, es una consecuencia, así está, se da el lujo de decirte que hiciste mal una queja y que por eso fue rechazada, hagan bien su queja sin ir al fondo del asunto, es una juez implacable, tan implacable que ayer votó por una durísima condena a Berta Xochitl Galvez Ruiz por usar el emblema del INE, una enérgica, una enérgica mamada, sí, o sea, como llamaba la atención, pero una, no, era una enérgica reconvención o alguna cosa así, no recuerdo el término de la palabra en este momento, la mujer usa el logotipo del INE y ya hizo el daño, ahí anda circulando y ahora dicen que nosotros tenemos la culpa por haberlo dado a conocer, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, este, y los abogados de la que tengo ahí del PT, no, no, no hay que meterle un punto porque ya, ya bajó de las redes, ya se resolvió, ya la sancionaron, un llamado enérgico, ah, sí, ni siquiera es enérgico, nada, el llamado nada más, a no usar el logotipo del INE, que confunde a la ciudadanía, se le quita los derechos a alguien por no entregar su informe de gastos de precampaña, se lo hizo a Morón y a Félix Salgado Macedonio, se lo ha hecho a cualquier cantidad de ciudadanos, pero si Berta Xochitl Galvez Ruiz usa el emblema del INE, le hace un llamado enérgico, uy, o sea, desde ayer en la noche, hoy Berta Xochitl Galvez Ruiz, qué bueno que fue Viernes Santo, si la ven, ya ven que es muy creyente, está como una magdalena, ¿no? hombre, yo ahorita estaba alegre, comparado como está Berta Xochitl Galvez Ruiz, desde ayer deben pensar que es porque es Viernes Santo, pero no, está así inconsolable por la sanción del INE que le hace un enérgico llamado, ya quisiera yo que si le digo alguna cosa fuertecita a Berta Xochitl Galvez Ruiz me hagan un enérgico llamado, a mí estuvieron a punto de quitarme mis derechos políticos, por lo que llamaron violencia política de género, falsamente, y esta mujer toma el emblema del INE, plagia el emblema del INE, viene cabalgando en los colores del INE, ha convocado manifestaciones a nombre del INE y le hacen un enérgico llamado y los abogados que me ayudan a ir del PT dicen que ya está resuelto, la madre, hermano, hasta con lo interno tengo que lidiar, me lleva el demonio, me lleva el demonio, porque las aguadencias también están dentro del movimiento, es cierto lo que dice un compañero aquí, estoy solo en las discusiones del INE, se tenía que decir y se dijo, Mario Yergo me ha acompañado en algún momento, Sergio Gutiérrez Luna me ha acompañado en algún momento, Silvano Caray me ha acompañado en algún momento, pero dejan muchas veces que me vapulen impunemente porque ya no puedo volver a hablar, lo han dejado, lo han permitido más de una vez, más de una vez, por mí que el mundo ruede, ya dije que se dejen venir de cien en cien, que no sean montoneros, pero no deja de repente de ser desesperante, el verde no se mete nunca, el verde no se mete nunca, puta, hasta cabrón, tiene un chingo de candidaturas, para eso está toda madre, pero a la hora de meter el hombro no se mete, bueno, pues que nos deje el espacio, para alguien que sí quiera, pues que no se ande cuidando, pues yo podría decir, hacerme, güey, pues ya estoy en el quinto lugar de la lista del Senado, en una de esas me chinga el tribunal, este, electoral, a la mala, pues ya me la llevo de nadando de muertito, pues no voy a los debates, no voy, o sea, oh, está, para la lucida medio punto se apunta, entonces, esta semana fue muy dura, muy dura, y de repente, este, pues se dejan correr cosas, y yo, aguanto, ¿no? pero no es correcto, porque además la derecha tiene todo, tiene los medios, tiene, por cierto, hoy la jornada ha estado dándole cuerda, abuelo, agradezco, a una parte del video donde soy yo el que denuncio lo de Berta Xochitl Galvez Ruiz y el uso del emblema del INE, que fui yo quien hice la denuncia, fui yo quien metió el tema, fui yo quien lo puso por delante, y luego se me van encima con todo, rabiosos como están por la exhibida, y pareciera como si fuera un asunto personal, es un asunto político de la mayor importancia, y si, está cabrón, y yo, bueno, pues así voy a ir navegando, ah, pero lo que les decía, en cuanto a equipos, el inútil del chucho, dice cualquier majadería y luego, luego se lo suben, ya tiene el video, se lo dan los del INE, se lo dan los del INE, y ya, he gritado y todo, va para arriba, y los medios, a darle, y yo ando viendo quién, madre, cómo, este, bueno, los abogados que andan en mil cosas, también lo digo, los del PT andan en mil cosas, además de lo del INE, y luego se me ponen abogados, no, eso no se puede, no, si no estoy preguntando, si se puede, no estoy exigiendo que hagan eso, punto, no le estoy preguntando su opinión, si les hiciera caso no hubiera metido el punto, ya lo dije, si les hiciera caso no hubiera metido el punto que obligó a varios consejeros de línea a decir que no hay condiciones para que la elección se impida, que no hay una narcoelección, que la violencia no pone en riesgo la elección, si les hubiera hecho caso, o sea, hasta con la presión interna tengo que andar batallando, está jodido eso, no tengo los recursos, no tengo las condiciones para subir rápido las cosas, que ganas ahí el debate y luego lo que se llama el posdebate, ellos se posicionan con los medios, todo, eso es un día después va subiendo una cosa, otro día y va otra, con los abogados, no se puede, y luego hay cuadros extraordinarios y no, no quieren ayudar, no quieren ayudar, la cabrón, pero bueno, pues así he llegado hasta donde estoy, muy grave lo del INE, yo ya lo veía venir, ya lo veía venir, pues ni siquiera consideran el tema legal del uso del emblema, insisto, si yo uso el logotipo de bimbo, o sea, mínimo tendrá una sanción económica, el propio Arturo Castillo dijo que la multa puede ser por el uso indebido, está en la ley, 250 mil humas, que es como quitarle un pelo a un gato, pues ni esa multa le aplicaron, hay candidatos independientes que les aplican unas multas bárbaras porque no entregaron su informe de gastos, y a Berta Xochitl Galvez Ruiz ni siquiera le aplican la multa pedorra de 250 mil humas, Morena trae multas millonarias por banalidades, y Berta Xochitl Galvez Ruiz puede usar el emblema del INE pasándose a todo el instituto por el arco del triunfo, y a la legalidad y al marco constitucional y a todo, y ni una multa pedorra le aplican, pues creo que no, está haciendo tonterías este juego al INE, pues creo que no, los votos el 2 de junio, con votos hay que cobrarles, con votos y con argumentación y con politización, decirle a la gente eh, ya, reaccionen, los que todavía están papaloteando, reaccionen, y Claudia Zavala, son los dos protectores de Berta Xochitl y Galvez Ruiz, Rita López fue la única que planteó la sanción y perdió la votación, pues está muy cabrón, Salinas Pliego insultando con sus peluches a Citlaly Hernández, es una bajeza, una cobardía, miserable, estoy seguro que las consejeras del INE no van a decir esta boca es mía, igual me equivoco, cuídese mucho, no van a decir que lo sentimental que anda hoy sea mal presagio o no confía en nadie, acuérdese que lo amenazaron de nuevo, cuídese mucho, y eso que tiene que ver una cosa con otra, siempre si un hombre sentimental, y eso que tiene que ver con que puedan hacerme algo, o sea, ahora sí que agradezco mucho la cooperación muy generosa, pero eso que, ni es la primera ni la última vez que se me salen las lágrimas frente a alguna cosa que siento que me embarga la emoción, pero eso que tiene que ver con que puedan hacerme algo, pues nada, o sea, toda la vida he hecho una actividad política que me pone en riesgo, evidentemente, pues ni que fuera tonto y no me diera cuenta, pero eso que, es que tiene que ver una cosa con otra. Yo creo que en el caso del PT están, por un lado, sobrepasados los abogados, tienen mucha chamba los abogados que están ahí en el INE, mucha chamba, están sobrepasados, y luego son muy abogados, lo digo con todo cariño a los abogados, o sea, para decirlo, con toda franqueza, y luego se ponen muy cuadrados, que no, es que ya se resolvió, es que eso ya, pues ya no, ya, ya, qué bueno, lo logramos, logramos, qué logramos. Esta semana, o sea, fueron exhibidos monumentalmente, y ahora con esta decisión de la Comisión de Quejas se exhiben peor, peor. Quiero ver qué les dice, yo espero, la consejera Carla Humphrey, que dijo que era muy grave y que pedía, y la propia consejera presidente, Guadalupe Tadell, porque es gravísimo lo que, vamos a ver, vamos a ver, porque es un llamado, este, un llamado, un enérgico llamado. El 2 de junio, es que hay quien te pone, este, las orejeras en frente de los ojos, y entonces no, no ve, y entonces, nomás es la, el puro hígado de momento, ya, no, pues ya no, el 2 de junio, es nuestra oportunidad, el 2 de junio, es la nuestra. Ah, Lorenzo Gorda, dice, lo están entrevistando, entonces, las mañaneras, pero yo, como dice Josh Orwell, quién sabe que haya leído, porque le entra por una, por un ojo y le sale por el otro, dice, no vamos a usar el lenguaje del opresor, para mí son, este, matutinas, es un ignorante, tendrá doctorado, Lorenzo Gorda Vianelo, además de traidor al pueblo, además de mentecato, miserable ser, es un ignorante, porque son significados diferentes, mañanera, es madrugador, tempranero, no puede tener mejor nombre, correcto, porque es tempranero, madrugador, y matutino, pues pertenece a la mañana, por eso le llama, este, bueno, Xochitl, Berta Xochitl, Gálvez Ruiz, que es del equipo, de Lorenzo Córdoba, por eso le dice, mañanera, a su conferencia de mediodía, ella sí debería decirla, en matutina, porque la hace, en la mañana, que es desde, muy temprano, hasta, casi el mediodía, mañanera, es correcta, terrible, lo del asesinato, de Camila, la niña, en Taxco, terrible, 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 no es la primera, me temo, que no será, la última, de estas cosas, perversas, y terrible, que hayan, linchado, a los presuntos, responsables, porque más ni siquiera, han sido juzgados, por cierto, hay una cuenta, siempre hace cuentas, falsas mías, yo tenía verificación, en Twitter, me niego, a pagarle, un solo centavo, a Elon Musk, me niego, y entonces, pues me quitó la verificación, y no solo hace eso, sino que buscas mi cuenta, y no la encuentras, y aparecen muchas cuentas, parodias, y entonces hoy, alguien que me sigue mucho, creyó, en una majadería, que ahí está puesta, sobre el tema, de esta niña, terrible, 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 trágico todo, trágico su asesinato, trágico el hinchamiento, trágico, trágico todo, tenemos que, superar esas cosas, no es que sean tan violentos, una indignación, pues imagínate, hombre, la niña, la violan, la matan, la, creo que la descuartizaron, este, fue terrible, terrible, entonces, ahí la furia, de la gente, esas cosas pasan, no estoy justificando, no debe ser, bueno, les insisto, en lo de Fratelli Tutti, de, el Papa Francisco, la violencia, no es nunca el camino, y este, y, entiendo también, la indignación, la furia, es, es muy fácil, en un momento de eso, se encender a la gente, y generar una, una tragedia mayor. Ayer se me pasó comentar, mi solidaridad, con, la dirigencia del Partido Verde, por la muerte, Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal, compañero nuestro, que se, mató, en un accidente, junto con su mujer, y sus hijos, todas las familias, un tragedión, también hay en Chiapas, un tragedión, se cayó la, la avioneta, en la que iba, terrible, muy, 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 muy fuerte. Y el tema de Sicilia, Javier Sicilia, lamentabilísimo, él se ha ido derechizando, tiene una tragedia enorme, el asesinato de su hijo, en la violencia, en la época del gobierno, del usurpador de Calderón, y hoy despotrica, contra el compañero presidente, perdido, 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 es lamentable, y este, es lamentable, lamentable, en este momento, en el marco del proceso electoral, entiendo su dolor, y hasta su frustración, y solo le faltó llamar a votar por Berta Xochitl Galvez Ruiz, lamentabilísimo. Hay quien confunde los espectaculares que legítimamente tiene cualquier candidata, candidato, donde dice INE, no está el logotipo, dice INE y dice un número, es para control, es espectacular, para su fiscalización. Entonces, esos espectaculares son legales, donde dice, este, cualquier campaña de Berta Xochitl Galvez Ruiz, y dice INE, número tal, 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 eso es correcto. Lo que nosotros estamos hablando, los dejé en la camioneta, pero ayer los mostré, son estas fotografías, hizo una, donde ella usa el logotipo del INE, diciendo los programas sociales se quedan, gane quien gane, son tuyos, porque como la gente no le cree, no tiene palabra, la mujer dijo, los programas sociales se van, y lo ha reiterado, y luego al ver que la gente, pues eso le ha costado electoralmente mucho, la gente sabe que son suyos, y les va a costar echarlos atrás, si en algún momento lo intentaran, tuvieran condiciones para hacerlo, no será en 2024, ni en 2030, ni en 2036, y si me presionan, ni en 2042. Entonces, frente a la falta de credibilidad, ella lo que quiere decir es, los programas sociales no están a discusión, el INE está garantizando, el INE no puede garantizar eso, porque si ganara, que no va a ganar, Bertazzo Chilealver Ruiz los va a quitar, eso es obvio, obvio. Entonces, hace una maniobra, y presenta como espectaculares, lo puedes hacer con una computadora, eso no tiene problema, y pones unas imágenes como si fueran espectaculares, hace cuatro presentaciones, y dice, sugiero al INE estos espectaculares, y de esa manera usa el logotipo del INE ilegal e impunemente. Yo me doy cuenta, ahora se da cuenta, yo veo que es una cosa grave, que no es del INE, porque ahora pensaba que sí era del INE, y entonces hago la denuncia, y se tardan casi dos días en reaccionar los del INE. Aquí está, miren, gane quien gane, los programas son tuyos, estos espectaculares no existen, es una creación en computadora, y usa el logotipo del INE, y entonces ya ella ha distribuido, está distribuido por WhatsApp, sigue, sigue ahí, y la comisión se negó a emitir medidas cautelares para parar que esto siga reproduciéndose. O sea, se negó, porque eso era especulativo, y sigue, sigue avanzando. Ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos, esto es falso, esto no lo está diciendo el INE, esto lo hizo con toda mala fe, la señora Berta Xochitl Galvez Ruiz, los programas sociales no pertenecen a ningún partido, son tuyos, todo esto lo hizo hoy. Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialo, todo esto lo hizo Berta Xochitl Galvez Ruiz, ya lo bajó desde ayer, en la tarde, casi pasó 24 horas sin que lo bajara. Sí, lo está mandando por WhatsApp y todo esto, eso ya lo sé, pero lo quitó ella. Era su objetivo, era obvio que era su objetivo. Y entonces, ayer en la noche deciden que le hacen un enérgico llamado. ¿Qué es eso? Es ridículo, es ridículo. Eso no sirve para nada. Claudia Zavala, consejera electoral, actuando de manera facciosa, de manera absolutamente facciosa. De veras, véanla en las sesiones de línea, sí, con una firmeza, quitándole los derechos a quien no da su informe financiero. Y acá le hace un enérgico llamado. La vi platicando alegremente con la representación del PAN y del PRD. Compartí la foto ayer por la mañana. Estaban poniéndose de acuerdo. No se preocupen, muchachos. Todo bajo control. Cierro con lo que ya les había dicho. Aquí está la boleta a la presidencia. Aquí va a aparecer en el verde, Claudia Sheinbaum, en el PT, Claudia Sheinbaum, y en Morena, Claudia Sheinbaum. En las elecciones federales, ¿cuáles son esas? Presidente, senadores y diputados federales. Si aparece en los tres partidos o en dos el mismo nombre candidato, como en la presidencia Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, puedes votar por los tres, por dos o por uno. En senadores, aquí en el verde aparece Juan Pérez Jolote, en el PT, Juanita Guerra, y en Morena, Gerardo Fernández, pues sabes que tiene nombres diferentes el Senado, entonces no vamos juntos. Si aparece Gerardo Fernández en Morena, Pérez, y verde, puedes votar por los tres, o por dos, o por uno. Quien quiera votar solo Morena, quien quiera votar solo PT, quien quiera votar solo verde, pero si alguien quiere votar por los tres, tiene que ver que el nombre del candidato sea el mismo en los tres. Y en diputados federales, esas son las elecciones federales. Igual, si el nombre del candidato en el verde, en el PT y en Morena es el mismo, puedes votar por los tres, por dos o por uno. En cada cuadrito, sin salirse del cuadrito. Punto. Elecciones locales. Es más complejo, porque hay candidaturas comunes, entonces no me voy a meter a explicar estado por estado, voten por solo un partido, Morena, PT, o verde. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana, mañana seis de la tarde. Aquí voy a seguir.